Atención Colombia, el gobierno Duque le dio vía libre a la empresa carbonífera El Cerrejón nada más y nada menos para que desviara el arroyo Bruno en La Guajira, a pesar de que en el 2017 la Corte Constitucional había ordenado suspender esta desviación porque la empresa no cumplía con los requisitos técnicos y tampoco tuvo en cuenta a las comunidades guayú afectadas por la desviación de este río. La mesa interinstitucional que tenía unas órdenes por cumplir por parte de la Corte Constitucional envía un pseudoinforme que pretenden hacer pasar como un estudio mediante el cual dan por resueltas todas las incertidumbres técnicas. La Corte le exigió a la empresa carbonífera que presentara informes y estudios independientes que demostraran que si se desviaba el río no se iban a afectar las comunidades guayú y la naturaleza, pero al parecer tales estudios no se llevaron a cabo. No hay unos estudios independientes que cumplan con todas las características que corresponden y sobre todo también lo advertimos teniendo en cuenta los pronunciamientos de intervinientes expertos en El colectivo José Alvear Restrepo demostró que en el 2020 no se habían realizado los estudios técnicos. Nosotros realmente lo que hicimos fue una discusión de ideas al interior de los técnicos, de las entidades que conforman con esta técnica. Eso fue lo que realmente se hizo más, no un estudio técnico de profundidad. Lo más grave es que la empresa tampoco tuvo en cuenta a las comunidades afectadas y a las organizaciones sociales. No hay garantías de participación de las comunidades en su totalidad de los accionantes. Los intervinientes no hemos participado en estos espacios.